...llamando a sus jugadores a ordenarse, cobraron en corto, viene el disparo... ¡Y el guardamiento de Navas! ¡Navas llega como Superman para votar! ¡Increíble Claudio! Y le envía el tiro de esquina Navas. El más listo de la clase Navas, todos durmiendo y Navas despierto, la sacó de un ángulo. ¡Increíble como bolona! Es espectacular, si no porque es el único que está atento a toda esta jugada, cuando quiere reaccionar, otra vez a mano cambiada, espectacular Navas. Excepcional, extraordinario el portero costarricense. ¡Ese es Keylor Navas! ¡De los mejores del mundo!